dentro de mí más no eran, yo no tenía habilidades naturales, eso es parte de mi historia personal, que la gente entienda que si se puede lograr lo que uno quiere, lograrlo depende de cuánto lo quieres, porque no necesariamente cuando yo inicié, esta voz funcionaba, pero, y esto es importante, el mercado realmente requería otras cosas, sin embargo, yo tampoco estaba lista, yo necesitaba crecer, necesitaba madurar, entonces cuando me trabajé, cuando me dediqué a ir puliendo mis herramientas, llegó un momento en el que se juntó el mercado y sus nuevas necesidades de voces más naturales, conmigo y la madurez que pude conseguir, que me fue dando la experiencia, entonces allí es que yo comienzo a conseguir estas cuentas con un poquito más de presencia, ya paso de ser, de hacer lo que ustedes conocen como actings, que aquí en República Dominicana se le llaman incidentales, ya comienzo a convertirme en una voz institucional, ya comienzo a arriesgarme, a trabajar cosas más grandes, a hacer documentales, voces para documentales, voces para infomerciales, entonces también no cometí el error de subestimar ningún trabajo, ni ninguna oportunidad, todo lo que me llegaba a una oportunidad, y yo siempre decía, sí, yo lo hago, porque cada vez que yo tenía la oportunidad de grabar, era una oportunidad que yo tenía de salir al aire, y era una oportunidad que me ayudaba a mejorar, entonces, yo sé que estamos en un momento donde, digamos que conseguir ese balance entre lo que hago sin experiencia, cómo me lleva a tener la experiencia, a veces puede ser un poco delicado, pero si algo yo aprendí en este proceso de vida es a no subestimar las oportunidades, a verlas siempre como tales, y a tratarlas como tales, aunque no siempre dijera que sí, pero por lo menos las reconocía como tales, entonces, y eso me trajo hasta aquí, a que tengamos esta conversación, y esto me agradeció. Qué buenísima historia, realmente, es duro empezar cuando uno empieza desde cero, porque si bien ya nuestros hijos, si es que les gusta o no les gusta, uno a veces les dice, los obliga, tienes que hacer esto, entonces ya crecen con una formación ya creada, lo mismo me ha tocado a mí, a mí me ha tocado crear el talento desde cero, porque habían, bueno, digamos que mi tía se casó con alguien que le gustaba el disco móvil, luego le gustaba el tema de radio, pero nadie en casa también creció con esa idea de ser locutor, de utilizar la voz como un talento, pero bueno, sí, son cosas duras que se van dando, y es un buen momento para que nosotros vamos escribiendo nuestra historia, yo pienso que es un nivel un poquito más de satisfacción, de sentirnos un poquito más propio de nuestros objetivos, de nuestro camino, porque al fin estamos haciendo lo que vamos queriendo, lo que vamos tratando de conseguir de a poco, entonces eso es lo importante también dentro de todo este proceso, que cuando no hay nada construido, por lo menos sabemos que hay que construir todo, y empezamos así desde cero. Bueno, ya, y pasemos un poquito al tema de producción, te me fuiste de pantalla, no sé si estás por ahí, entonces hablemos un poquito del tema de tu vida en producción, y bueno, ya se me fue Patty otra vez, esperemos que regrese Patty, así pasa, ¿se acuerdan que la vez pasada con un artista de la voz de Colombia también pasó lo mismo? Ay, había una tormenta eléctrica terrible, estaba lloviendo en ese tiempo, ¿qué más? Y había un problema incluso de fibra de internet en todos lados, entonces les decía de lo que decía Patty, es realmente algo aceptable, ¿no? Desde cómo se empieza uno, así que no te sientas con ese temor si te dicen, pues, es que no sirves, no sirves, porque eso te lo van a decir muchas veces cuando empiezas, no sirves, no, 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 así que prepárate para escuchar el no muchas veces cuando inicias e incluso cuando avanzas en el proyecto, en el proceso, entonces, pero recuerda que puedes evolucionar, tienes que prepararte, hoy en día ya no hay excusa, te puedes ingresar a cualquier taller básico un poquito más avanzado, de a poco como vaya el proceso, entonces, si tienes la mentalidad de formación, de querer aprender más, de esa forma te va a dar la posibilidad de que ingreses a mejores marcas, porque muchos hoy en día quieren decir, pues, yo quiero grabar grandes marcas, pero ¿de dónde estás? Recién empezaste ayer, ¿no? Entonces tienes que prepararte. Ahora sí, volvió Patty una vez más, abre tu micrófono, porfa, que está cerrado. Ya, hecho. Estaba diciendo yo, y te pregunté antes de que te fueras, ¿cómo está ese mundo de la locución publicitaria que no apareces en pantalla, que no estás en un micrófono en vivo? ¿Qué te atrapó de todo eso? Cuando tú dijiste, pues, ay, este es mi mundo cuando voy a grabar. La primera vez que alguien me pregunta eso, yo no tengo idea. Yo creo que es que... Yo escuchaba los comerciales de niña, bueno, todo el mundo supongo, ¿verdad? Pero a mí me gustaba la sensación de contar esas historias. Yo tengo una capacidad interesante de contar historias. Yo soy muy buena storyteller. Y creo que lo que me llama la atención de los comerciales es que tú puedes contar una historia muy larga en pocas palabras. O sea, tú puedes simplemente diciendo una marca, diciendo un nombre de una marca, como Cedia, por ejemplo, decir Cedia y decirlo triste, y que la gente sienta que estás triste, o decirlo feliz, que la gente evoca felicidad. Entonces, creo que es eso, que para mí los comerciales son una forma de contar historias de una forma compacta. Nunca lo había pensado, pero creo que viene de ahí porque a mí me encanta contar historias y las hilvano de una manera muy particular. Entonces, creo que tiene que ver con eso, la verdad. Entonces, entendiendo la narrativa como que se te da mejor, porque siempre te dicen buscar el tono en el que más te sientas cómodo. Entonces, para ti tal vez el narrar historias narrativas posiblemente sea tu confort, aparte de que puedes subir o bajar el tono, ¿no? Mi narrativa, más allá de que sea, no creo que tenga que ver tanto con que la narrativa sea mi zona de confort. Yo creo que lo que es mi zona de confort en el mundo de la locución comercial es más bien el yo ser capaz de entender fácilmente lo que quiere el cliente de mí cuando yo veo los textos. Antes yo no tenía eso. Pero lo que yo sí tengo naturalmente es el yo, por ejemplo, contarte algo y no es la narración de decirte las cosas y llevarte, sino más bien que si yo te voy a contar una historia, pues te la cuento con un sentido lógico y que generalmente la gente siente interés en conocer el final de la historia que yo voy a contar. En el mundo comercial, mi zona de confort, si es que existe eso para mí, porque la verdad es que yo siempre estoy en constante movimiento. Quizás es más bien la parte de los incidentales, donde yo debo transformarme en distintos personajes, pero más que personajes muy extraordinarios, son más bien esos personajes cotidianos, la señora que limpia o la madre de un niño de dos años, ese tipo de cosas creo que son, digamos, la zona de confort que yo comencé teniendo. Eventualmente ya pasé de ahí al, por ejemplo, al ya ser capaz de tener esta cercanía con las marcas y compartir las historias de las marcas desde una perspectiva más humana. O sea, yo no te vendo, por ejemplo, yo no te voy a decir necesariamente, salvo que me lo pide el cliente, sedia, sino más bien sedia. Entonces es como que esa forma de yo poder, yo soy muy, entiendo yo, muy cálida en mis locuciones de marcas, en mi parte comercial, y creo que eso es lo que gusta, que yo trato de no sonar tan comercial dentro de lo comercial, sino más bien que trato de hacer más humana la marca. Y eso es lo que entiendo que me ha funcionado hasta la fecha. La parte más difícil, porque quienes nacimos con, fórmate como locutor y ahora nos dicen, pues, dale natural, no seas locutor. Sí, pero te voy a ser honesta, sigue siendo retador para mí, porque una cosa es lo que yo hago cuando yo me autodirijo, y otra cosa es lo que el otro interpreta, que es lo natural, según su criterio. Porque, por ejemplo, Hover está en un país distinto del mío, y lo que es natural para Hover es distinto de lo que es natural para Patricia. Si yo te digo, dime, ve a la casa, y tú me dices, ve para la casa, yo te voy a decir, no, es que no es natural. Pero muchas cosas no solo tienen que ver con la naturalidad de los acentos, también tienen que ver con la naturalidad de la educación de la persona que te dirige. Si una persona entiende e interpreta que una frase debe ser dicha de una manera determinada, es lo que tiene en su cabeza porque es su código, es lo que interpreta que debe ser, es lo que el creativo pensó. Entonces, el truco está en, obviamente, uno tratar de entrar a la cabeza del creativo, entender lo que el creativo quería, y transformar eso en palabras que él puede sentirse que uno lo interpretó adecuadamente. Pero conseguir la naturalidad, en mi opinión, va más allá que el simple háblame natural. Es que, ¿natural en cuanto a qué? ¿Quién me está pidiendo esa naturalidad? ¿Y qué es lo que tú interpretas como natural? Y yo recuerdo, por ejemplo, algo que a mí me pasó muy curioso, cuando todavía el tono natural no era la naturalidad, me tocó grabar un comercial de Sison, pero yo estaba siendo dirigida desde Perú. Y entonces, aquí en República Dominicana, si yo te voy a hacer una pregunta, las preguntas dominicanas suelen tener un dejo de afirmación o de contundencia. O sea, aquí nosotros no te preguntamos, ¿a dónde vas? Aquí te preguntamos, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? O sea, es casi imperativa la pregunta. Nosotros somos un poquito así como, ¿para dónde tú vas? Pero es casi como, o sea, hay una contundencia. Como bravo. Sí, o sea, peleamos así. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, estaba yo en esas, y yo recuerdo que yo tenía que decir, ¿flaca? ¿Dónde está la flaca? Pero eso a mí me sonaba completamente antinatural, porque aquí en Dominicana, si yo te voy a decir eso, te diría, ¿flaca? ¿Y dónde está la flaca? O sea, así como, ¿qué es lo que pasa? Más tosco. Pues, resulta que, bueno, empezamos a grabar y hacemos todas las frases y la persona me decía, es que no suena la pregunta. Y entonces, obviamente, yo no tenía mucha experiencia, pero al final le dije, mira, es que de verdad, aquí en República Dominicana, yo nunca diría, ¿flaca? ¿Dónde está la flaca? Aquí yo diría, ¿flaca? ¿Dónde está la flaca? Al final llegamos a un in between, o sea, en un entre dos, pero no fue, digamos, el natural ni para ellos, ni el natural para mí. ¿Por qué? Porque lo que querían de mí era el natural que se usaba o como se estila en Perú, a pesar de que eso iba a sonar en República Dominicana. Pero no me dejaron hacerlo tan dominicano, porque entonces para sus oídos era demasiado poco amable. Entonces, con ese análisis lo que te quiero regalar es la naturalidad, en mi opinión, tiene mucho que ver no necesariamente con lo que es natural, sino con lo que se interpreta natural de acuerdo al oído de quien te lo está pidiendo. Y eso es muy subjetivo. Claro, porque no es lo mismo natural que Puerto Rico que natural para Ecuador y un poco de cosas más. Es como la belleza. Si vas a África, la belleza tiene un perfil. Si vas a Estados Unidos, la belleza tiene otro perfil. Si vas a China, la belleza tiene otro perfil. Entonces, eso no quiere decir que la mujer de África no sea hermosa, que la de China no sea hermosa y que la de Estados Unidos no sea hermosa, pero quiere decir que los cánones de cada lugar son distintos. Entonces, también, en mi opinión, tiene que ver eso. Hay cosas que sí pueden, digamos, que juntar, donde puedes decir, bueno, sí, mira, aquí se dice de esta forma y allí se... Bueno, de hecho, es como la película Love Actually. Yo no sé si, Jackson, tú eres varón, a lo mejor no te gusta mucho esa película, pero las mujeres somos fanáticas de esas películas románticas que generalmente dan en diciembre, y Love Actually es una de esas. Y yo recuerdo que una de las escenas más interesantes es cuando un chico va desde Inglaterra a Estados Unidos y entonces él dice, table, y las chicas dicen, wow, dice, o sea, empieza a decir como cosas, beer, no sé, es su acento, yo no puedo hacerlo igual porque no sé hacer el acento británico. Pero el punto era que el relajo estaba en que había cosas que él decía que sonaban completamente distintas en su acento británico, eso es el acento norteamericano. Pero cuando él dice, creo que fue la palabra table, no sé si fue esa, entonces dicen, bueno, no, eso sí se dice igual. Pues es lo mismo, hay momentos en el que la naturalidad, claro, va a ser igual para ti que para mí, pero yo creo que esos son los casos más, menos normales que los otros, donde no lo natural para ti es distinto de para mí porque es un tema cultural. O sea, para ti lo cultural es, por ejemplo, decir, bueno, quizás, hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, qué bueno. Y a lo mejor para mí, no digo que sea así, pero te pongo el ejemplo, a lo mejor para mí es simplemente decir, hola. Y ya ese hola para mí te dice todo eso, pero entonces tú lo sientes, uy, qué seco ese hola, no me dijo buenos días, no me saludó, no me preguntó cómo amanecí. Y de repente para mí es, uy, me dice todo eso, a lo mejor yo no estoy, o sea, esta persona sí me dice cosas, entonces, potato, potato, creo que el acento natural, o mejor dicho, la naturalidad es un asunto de percepción que tiene que ver con el ojo de él que está mirando las cosas y de quien las pidió, porque las espera de una manera determinada, en mi humildísima opinión. Y en caso de publicidad es dependiendo al público que se quiera llegar, ¿no? Y según nos suma aquí Ramiro Torres Jumbo, se puede hablar en este aspecto del acento neutro, más o menos es lo que hemos estado analizando con Patti, que depende de la geografía en realidad con todo esto, ¿no? No es lo mismo en Ecuador, en un mismo país incluso hay muchas culturas, porque acá en Ecuador tenemos costas, Sierra, Oriente, Amazonía, y no es lo mismo aquisito, que aquí, aquisito dicen en Quito, nosotros decimos allá o acá, y aquisito para Quito son como 20 cuadras, y aquí para nosotros es aquí en este momento, aquí estamos parados. Mira, yo creo que parece lo mismo, pero no, porque el acento neutro ya va a otros aspectos, en mi opinión, que no soy experta en acento neutro, pero lo que he aprendido de acento neutro va más, obviamente ambas cosas se juntan desde la perspectiva de que el acento neutro ayuda a neutralizar tu acento, y entonces a tú ser aceptado de una forma más, digamos, con una mayor facilidad en distintos países, en distintas culturas, por decirlo así. Pero, cuando yo te hablo de la naturalidad, yo no solo me estoy refiriendo al delivery o a la forma, sino al fondo, a la intención, porque cuando tú estás, si yo te digo, ¿a dónde vas? Si yo te lo digo, si te lo digo como yo escucho a mis amigos colombianos o venezolanos, no sé, es como que, mire, ¿y a dónde va usted? O sea, como que son muy amables, o sea, hay como esa amabilidad. En cambio, aquí en República Dominicana somos más de, ¿y a dónde tú vas? O sea, entonces tú puedes percibir esa pregunta, si yo la digo seria, o sea, sin sonreír, si yo te digo, ¿y a dónde tú vas? Uy, Patricia está molesta, me dijo eso, y me preguntó que para dónde yo iba y con esa actitud, pero realmente es un tema cultural. Entonces, a eso me refiero más con el delivery. Sí, definitivamente, el acento neutro ayuda a neutralizar y quizás hacernos sonar un poquito más naturales, obviamente, porque para eso es acento neutro, pero creo que también tiene que ver con otras cosas, con también quién te dirige, cuál es la intención, qué es lo que tiene en su cabeza. No es lo mismo que te diga, quiero que suenes como una señora que está muy triste, y entonces para mí quizás la tristeza es alguien que está llorando con el amoco tendido, como se dice, completamente distinto a que la tristeza para él es alguien que esté simplemente seria, simplemente sintiendo la tristeza. tristeza, entonces eso para cada quien va a tener una naturalidad y puede ser, es como cuando comparas los guasones, si comparas al guasón de Jack Nicholson versus el guasón de Heath Ledger versus el guasón de Phoenix, vas a tener a tres guasones diferentes, los tres geniales, pero los tres en tres contextos diferentes, y no puedes compararlos y decir cuál es mejor, porque cómo mides la genialidad de cada uno cuando todos tuvieron direcciones distintas, pues algo así es lo que yo a nivel personal entiendo por la naturalidad, que va a depender de la dirección y de la percepción y sobre todo de la intención que tiene en su cabeza el creativo o productor. Claro, y a dónde va enfocado también lo que estás haciendo, no es lo mismo triste que recontra que triste, o sea, hay varios niveles, no es lo mismo considerar alta velocidad que voy en 60 o posiblemente voy a 40, depende de dónde estés ubicado, entonces es algo bien a pinzas, es algo bien a pinzas que hay que determinar nosotros y ahí es cuando nos dicen pero que no suena locutor y después nos dice pero sonríe un poquito más, pero dale más impostación. De hecho es genial eso que dices porque es genial cuando te dicen que no suena locutor y entonces lo dices así como bueno pues entonces aquí estoy en Hover Voice Podcast no, no, pero está bien que no lo queremos locutor pero ahora dámele cariño trátamelo bien entonces es como que aquí estamos en Hover Voice Podcast no, no, espera pero ahora quítale un poquito porque le pusiste más entonces estás como con el salero y el azucarero y el agüita y le vas echando de a poquito hasta que consigue padón. Y maravilla maravilla todo eso porque te va dando cancha o sea se te va metiendo más en la formación eso es lo mejor de todo de participar en un casting o de participar en un proyecto es de que todo lo que puedas aprender de lo que haces y si al fin no quedas dentro del casting pues por fin queda el aprendizaje ¿no? Aquí también tenemos otro comentario de Darwin Bingo dice sobre la naturalidad o sea eso es algo que hay que trabajar duro según lo que también comparten ellos y vamos a ir presentando cada uno de los mensajes que se van se van dando cuéntame un poquito de te he visto que tú estás en red y cada semana yo mayormente sábado y domingo casi me lo pierdo todos los he estado en todos talleres de los tuyos en masterclass y porque sábado y domingo me voy a la finca ya me voy para allá que fino mi amor pero fino el amigo no no es que sábado y domingo me voy a la finca perdóname señor potentado discúlpeme yo no yo soy una yo soy una trabajadora que me quedo aquí en mi casa a trabajar mi vida es que sábado y domingo voy a trabajar a la finca en realidad no ahora no me hables de trabajar porque dijiste muy con mucha presencia dijiste los sábados y los domingos me voy a la finca así lo sentí pero no dije hacienda que es diferente cuando uno dice no no si dices hacienda yo te cierro la llamada y me voy porque no se puede humillar tanto a la gente o sea no me dices hacienda yo cierro esto y me voy a dormir y ya porque como así te decía que sábado y domingo voy a la finca y allá es difícil no hay señal no tanto porque no vaya porque vaya o no vaya a la finca el tema es que no hay señal allá y ahí es un gran dolor de cabeza llegar allá en la finca claro y bueno bueno en pocas palabras lo que queríamos saber también era conocer un poquito de dónde nace todo esto de la de ese masterclass completamente gratis que no le cuesta nada a nadie simplemente engancharse y vemos que hay mucha gente conectada cien doscientas personas que están ahí justamente aprendiendo de los grandes cuéntanos un poquito de cómo sucedió todo esto para y desde cuándo arrancó todo ello mira tengo que contar un poquito más atrás yo inicié mi camino con todos mis temas de marca de marca personal que de hecho bueno no sé si debo decirlo ahora pero igual lo voy a decir estoy muy contenta porque estamos nominados a los premios LAVAT como mejor podcast femenino nos enteramos poquito antes de que empezáramos esta transmisión ¿qué tiene que ver eso con las masterclasses? cuando yo inicio mi camino como marca personal a crear contenidos y demás realmente no había tanto locutor creando todo este tipo de cosas ahora sí pero antes no se hacía no se estilaba mucho porque siempre a nosotros los locutores siempre se nos enseñó hacer un poquito más privados pero mi historia va muy de la mano con democratizar las informaciones y los contenidos por algo simple cuando yo comencé yo hubiese valorado muchísimo encontrar a alguien que me explicara ciertas cosas que me abriera ciertas ventanas y como no las encontré para mí o sea cuando yo estaba buscando contenido para yo crecer yo no lo encontré no lo tenía entonces digamos que por eso inicio mi camino como marca personal porque antes de responderte la masterclass te tengo que contar esto para que puedas entender de dónde vive la motivación inicial entonces todo este tema yo comienzo a compartir contenidos a crear contenido para las redes bueno ahí nace el podcast Tras la Voz con el que ya tenemos dos años de transición tenemos tercera temporada por ahí ha pasado grande desde la industria pero mi mayor logro fue completar una temporada completa yo sola compartiendo contenidos completamente inéditos y míos donde yo simple y sencillamente abriera mi corazón y compartiera lo que me ha funcionado a mí así que nada la vida continuó yo seguía haciendo mis podcasts etcétera yo el año pasado empecé a trabajar algunas cosas virtuales pero como todo el mundo la virtualidad no era mi fuerte ni era mi interés cuando llega la pandemia entonces bueno yo al principio de la pandemia digamos que los primeros dos meses naturalmente también empecé creé un grupo de apoyo para personas que estaban viviendo la pandemia solos eso gente muy cercana a mí que yo supe que estaban solos yo armé un grupo y empecé a invitar gente muy o sea coaches y demás como para que estas personas encontraran la paz y como que encontraran digamos que pasaran esa situación de la mejor manera posible pero llegó un momento en que ya ese grupo digamos que en la primera oleada ya comienza a bajar la guardia y tal aquí como que yo empiezo a sentir que las cosas están mejorando y digo que ya este grupo estaba como que llegando a su o sea ya está ya se terminó su ciclo y entonces ahí se me ocurre dar una masterclass a mí llamada de construyamos una cuña donde yo me dedico en esa masterclass cuando la doy pues hablo de todos y cada uno de los aspectos que yo entiendo intervienen en la en la buena en el buen desenvolvimiento de un locutor al momento de grabar una cuña que va más allá del simple texto y de la simple marca sino que tiene que ver también con los jugadores con el terreno o sea hay una serie de cosas el punto es que yo lanzo el el flyer de la de la masterclass y me sorprendo cuando llegan casi 100 personas a la primera convocatoria me lo encuentro raro porque la verdad es que yo no estoy acostumbrada a tener esa digamos no estaba acostumbrada a tener esa respuesta así que así que la segunda veo que la gente empieza a preguntarme que por qué yo no que por qué yo no no la repetía entonces hago la segunda hago la segunda convocatoria cuando hago la segunda convocatoria entonces vuelve y se me llena digamos no llena de que hasta las 100 pero llegaron como 70 60 personas otra vez y luego después entonces vuelvo y hago una tercera convocatoria y entonces en esa tercera convocatoria llegaron como una o sea la hice como que eran las 7 de la noche y dije ok quienes estén disponibles hoy a las 9 de la noche voy a repetir la masterclass y entonces llegaron 35 30 35 30 35 personas entonces yo dije wow o sea la gente verdaderamente tiene hambre quiere aprender quiere conocer así que lo que hago es que digo bueno ya 3 veces el mismo contenido está como bueno yo el otro contenido que tenía para locución era de casting ayer todavía yo no estaba lista para digamos resumirlo en 2 horas y como que no quería simple y sencillamente convertir eso en que fuera solamente mía así que le pido la ayuda a Genaro Vázquez le digo Genaro mira tengo esto te gustaría hacer una masterclass conmigo y Genaro me dice que sí la gente llega llegaron unas 70 a 80 personas luego entonces le pido la masterclass a Adrián hacerla y llegaron más y luego entonces le pedí a otra persona porque ya no me acuerdo entonces venían y luego se llenó la sala y se llenó completa y entonces se me quedaban afuera y entonces es como que bueno pues vamos a hacer algo o sea y entonces se siguió haciendo y ahora precisamente en pasado mañana es la última masterclass en ese formato por allí han pasado grandes como Adriana Serna Isa Junca Didier ha pasado por ahí Genaro Vásquez pasó por allí Rona Fletcher pasó por allí Santiago Duarte pasó por allí Mario Mario Filio ¿estuvo también? ¿Quién? Mario Filio Mario Filio no hizo una masterclass Mario Filio lo que pasó fue que me dio una entrevista muy buena directamente para YouTube eso como un esfuerzo que yo estoy haciendo de digamos ir tomando la temperatura YouTube porque yo estoy armando unos contenidos que van para YouTube entonces decidí hacerlo con él así pero el punto es que hice o sea antes yo hacía muchos lives ah bueno con Simone Fogiel también pasó por allí entonces estamos hablando de grandes de la industria que han venido que se han dedicado a nosotros que nos han dado por ahí pasó Abelardo Seches Everardo Camacho este y te voy diciendo y voy refrescando porque parece o sea parece que fue ahorita pero ha pasado mucha gente no es mentira gente que tiene muchísima experiencia pasó Yajalima Yajalima ha ido dos veces ha estado con nosotros por ahí pasó Raymond Haques y entonces hicimos un presierra de temporada el presierra de temporada fue un evento que se llamó Las dos caras de la moneda y ese evento tuvimos a cuatro a tres locutoras muy reconocidas en República Dominicana Ángel Ibáez Yadira Pimentel y Yocasta Díaz quienes estuvieron hablando de tres temas importantes como son el CRM o Customer Relationship Management cuando se enfoca cuando se enfoca a los como a nuestra carrera y también hablamos acerca de en el caso de Ángel y la gente estuvo hablando acerca de los temas porque ella tiene varios temas y le ha ido muy bien con ellos y en el caso de Yocasta de cómo hacer buenas entrevistas y entonces también hicimos la otra cara de la moneda que fueron puros productores hicimos un panel donde estuvieron hablando acerca de cómo ese sí estuve yo ah muy bien entonces estos productores estuvieron compartiendo sus distintas sus distintas perspectivas de lo que sí consideran que deben tomar en cuenta los locutores el último masterclass va a ser pasado mañana la gente todavía se puede inscribir es completamente gratis y es el último masterclass con ese formato ¿qué va a pasar con los masterclass? es una decisión que yo voy a tomar en diciembre cuando ella esté tranquila bebiendo mi un tecito viendo el horizonte bueno ok esto es lo que va a pasar pero ahora mismo yo no tengo idea lo que sí va a suceder es que la próxima semana es decir la semana del 28 el mismo día de los Labat pero más temprano estoy armando lo que va a ser el primer maratón de comunicación dedicado precisamente al cierre de las masterclasses donde allí vamos a tener herramientas para el 2021 como son finanzas personales herramientas de marca personal o sea para aquellos que están buscando destacar en sus redes sociales no solo para locutores sino también para personas que quieren mejorar o que quieren ser speakers o que están buscando digamos que abrirse camino a todos estos temas que tienen que ver con comunicación tenemos temas también como son ya a nivel de creencias limitantes y así por el estilo o sea que la intención es cerrar por todo lo alto con todo con fuegos artificiales y violines y trompetas y tamboras y toda la cosa y luego pensar cómo esto puede ser sostenible porque la verdad es que no es tan sostenible o sea no ha sido sostenible si ha sido de mucha satisfacción personal pero no es sostenible hacer esa producción semanal no solo por la parte económica y que es gratuita sino porque eventualmente cuando ya lo gratis sigue siendo gratis va perdiendo fuerza la gente lo va viendo como algo bueno total no importa después lo puedo tomar incluso por eso es que no no he subido nunca ninguna de las masterclasses a ningún lugar porque los maestros vienen y parte de lo que es el atractivo es que vengas en vivo y que les hagas las preguntas en vivo entonces el replay es a nombre tuyo pero la clase en vivo es a nombre del maestro si el maestro viene da su clase quiere recibir esa vibra quiere saber cuántas personas están siendo impactadas por su mensaje entonces son detalles que uno a veces no le presta atención pero que es importante que también nos pongamos en el lugar de esa persona que está allí que está compartiendo esa información y que es lo que espera de nosotros lo mínimo que espera es presencia e intención entonces por eso nunca he compartido las masterclasses no sé tampoco si las compartiré después o no y ya con respecto a qué va a pasar cómo van a evolucionar entiendo que no van a desaparecer pero sí que voy a buscar la manera de que evolucionen para que sea sostenible para mí porque desde mayo finales de abril desde finales de abril yo no tengo un sábado libre de nada y fue o sea yo me fui de fin de semana de hecho el fin de semana que Catalina bueno cuando Catalina Plata estuvo con nosotros yo estaba en un pueblo de mi país que se llama Jarabacoa y yo llevé mi wifi y ahí me senté a hacer mi masterclass y cuando le tocó a Rana Fletcher yo estaba en Punta Cana y ahí tuve que llevarme mi wifi y tuve que hacer o sea entonces mientras mi familia estaba divirtiéndose por allá afuera pues aquí estaba yo no no es que a las tres pero venga no 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 es que a las tres tengo tal cosa y tengo que sentarme aquí y todos ellos están por allá siendo felices y yo estoy aquí con mi computadora entonces no hay queja hay agradecimiento pero también está el tema de ok ahora esto tiene que ser sostenible que yo pueda encontrar la forma de que esto funcione para ambas partes porque el sacrificio de estar ahí y sobre todo porque entonces que ha sucedido en las últimas semanas ha venido menos gente las últimas tres semanas siguen llegando ciento antes llegaban hasta doscientas personas ahora están llegando unas ciento y algo ciento bajito y entonces bueno que llegaban hasta doscientas personas y de repente empezó a mermar naturalmente entonces ¿qué pasa con eso? que ahí va llegando el tiempo donde ya uno tiene que reinventar el proyecto porque ya uno se da cuenta de que la gente ya se está cansando de lo digital de que de repente ya hay mucho ahora mismo hay una hay muchas propuestas no solo las masterclasses hay demasiadas propuestas demasiada gente interesada en compartir contenidos lo cual es genial porque quiere decir que nos beneficiamos todos los que estamos en esto pero tiene que hacerse sostenible a lo mejor va a ser tiempo de que de que yo me alíe con alguien que también haga esto mismo y que de repente ah bueno pues dos semanas hazlo tú dos semanas hazlo yo de repente yo me dedico a hacerlo una vez al mes y punto no lo sé o sea lo que viene ahora es digamos encontrar la forma de que esto sea sostenible tanto para la audiencia como para mí naturalmente para mí que yo me sienta bueno listo tal día este es mi compromiso y punto y no necesariamente que como estoy ahora que como te digo o sea las semanas me pasan volando porque es que yo estoy trabajando de lunes a domingo y vuelvo otra vez entonces es parte también del aprendizaje que hay que hacer compromisos con un objetivo definido yo no empecé las masterclasses con un objetivo yo las empecé y punto y aquí andamos casi empezamos en abril mayo, junio, agosto septiembre, octubre noviembre noviembre tenemos siete meses casi diciembre o sea que ya está bueno así empiezan los proyectos porque dicen para que empiecen los proyectos tienes que empezar ay que me falta una rueda que me falta un micrófono que no sé qué no sé cuánto yo creo en eso nunca te vas yo soy creyente de eso o sea yo de hecho en el Podfest que es un festival que se hace de podcast en Estados Unidos que precisamente yo fui este año justo antes de la pandemia yo llegué de Orlando justamente terminando la pandemia y hay un libro que si hubiese tenido eso en mente hasta lo hubiese tenido aquí para enseñártelo que se llama Start Ugly o comienza feo y ese es un lema que yo he usado en mi carrera y en mi vida o sea yo no espero lo perfecto para arrancar yo arranco y luego voy acomodando la carga en el camino porque a mí no me ha funcionado nunca cuando yo digo no es que yo quiero usar tal cosa con tal cosa y que funcione de tal manera me voy en teoría al final me quedo en la teoría y la práctica no llega nunca en cambio cuando yo digo ok voy a dar un taller el viernes y lo digo voy a dar un taller el viernes 27 y hoy estamos a 19 si ya me comprometí ya lo voy a tener que hacer eso significa que voy a buscar la manera de hacer la presentación de buscar el contenido de armar todo el proceso y obviamente de darlo entonces ya eso me obliga a hacer las cosas entonces yo primero yo digo lo que voy a hacer y después la carga se acomoda y siempre sale bien primero meten las patas y después ya ve cómo solucionas después ya veo cómo soluciono olvídate y todo sale bien porque al final no es que hay un término que se llama parálisis por análisis que les pasa a algunas personas cuando son muy perfeccionistas cuando quieren hacer las cosas tan perfectas que quieren analizar todas las aristas porque quieren que todo salga perfecto pero nada es perfecto entonces como nada es perfecto yo parto de la premisa de como nada es perfecto pues vamos a hacer que sea lo imperfectamente mejor que pueda ser y siempre sale bien sí y vas evolucionando el mismo podcast que yo empecé hace 21 episodios atrás casi no sabía mucho el tema mecánico técnico y bueno ya hemos ido evolucionando ya con estas caritas bonitas como usted ve todo antes seguro era un microfonito ahora tienes ahora tienes todo este despliegue de micrófonos ahora tienes este layout una locura una cosa que me clavó yo soy muy inquieto cuando me dicen sabes tal cosa la sé sí tal no la sé pero ya me la clavaste tengo que aprenderme y justamente Uriel Enante estábamos chateando y me dice over sabes cómo pones esos comentarios y los mandas en vivo cuando está en reproducción le digo tiene que ser así a Sansa y hoy día lo voy a aplicar con Paty así que por eso están apareciendo los comentarios en la parte de abajo super es un proceso un poquito más porque me toca hacerlo a mí todo manual desde el ponchar y todo con el software que tengo aquí pero va a traer mayor satisfacción porque la persona lo está viendo ahí está Javier gracias Javier ay que bello Javier gracias por la nominación gracias ha sido es muy emocionante es muy emocionante es muy emocionante la verdad es que ese podcast tras la voz me ha dado muchos muchos muchas muchas alegrías fue el año pasado ganó como mejor podcast en los en el festival La Voz Colombia y este año hace como dos meses mes y medio ganó como mejor podcast de carreras en los Latin Podcast Awards 2020 o sea que más allá de los premios que suena muy bonito lo que me ha regalado el podcast es la oportunidad desde mi persona yo impactar la vida de otras personas algo que yo nunca creí posible y estoy muy muy emocionada muy contenta con la oportunidad de de competir en un premio como son los Laval porque primero son los premios mexicanos y el premio y eso como que tiene un valor interesante para mí porque quiero muchísimo al pueblo mexicano pero también porque digamos que se siente bonito el el ser parte de un movimiento que que entre todos nos estamos construyendo a todos o sea todos estamos así como yo estoy aportando por un lado me están aportando de otro lado entonces eso es muy bonito el uno sentirse parte de eso de ver cómo la profesión crece y que crece porque otros quieren ayudarme a crecer a mí como yo quiero ayudar a crecer a otros entonces eso me tiene muy contenta la verdad que sí 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 a ver déjame y ahora poncho otro comentario que se va acá ahí está otro comentario que nos pone Marcela Rodríguez felicidad ay Marcela es una linda Marcela siempre viene a las masterclasses es una linda de hecho el otro día yo tengo una comunidad es que tengo muchas cosas sobre o sea si te cuento todo lo que hago te mueres no tengo una finca claro no tengo la finca que tienes tú pero pero nada pero tengo muchas cosas no tengo una finca pero tengo muchas cosas entonces no es mía esa es mi esposa yo solamente la ayudo nada más no me hables ok ahorita no hablaste de la finca me voy a la finca ahora no me venga a querer no 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 usted tiene finca yo no tengo finca todo está bien no pasa nada estoy envidiosa no importa tranquilo yo tendré mi finca mientras llega a mi finca te cuento que yo tengo una comunidad en whatsapp que tiene unas 220 y tantas personas y es una comunidad muy particular porque allí se habla no tanto de la de la locución ni de la comunicación sino de los aspectos emocionales que vivimos los talentos y yo abrí ese chat y bueno tiene 220 personas se supone que yo iba a poner el link hoy se me olvidó para que se acabe de llenar y entonces ya luego veré pero el asunto es que el otro día hacíamos una dinámica donde yo les preguntaba a todos que por quién daban gracias o sea en esta cuarentena y muchas personas dijeron que daban gracias por Marcela que a pesar de que no se conocen en persona valoran muchísimo a Marcela por sus aportes por su persona por su buena onda y qué bonito verla aquí así que muchas gracias Marcela te reconozco y te agradezco por siempre ser tan amable y tan bonita chévere bueno ya estamos en el punto final de nuestro diálogo en este podcast 22 no porque yo tengo que ir tenemos que hablar de la finca ahora que va a empezar esto ahora nos toca hablar de la finca de que hay en la finca ahí tiene que devolverse esa entrevista porque ya no te la puedo decir ahora yo soy el entrevistador y tú eres la invitada entonces no sería justo para nuestros oyentes y que hablemos de la finca ok bueno pues te voy a hacer una entrevista solo para hablar de la finca oye este hablemos un poquito de la nominación cómo te sientes con esta nominación si ya medio lo dijiste pero cómo te sientes bien ya lo has dicho metes la pata y luego ves ves como sales y de ahí yo pienso que las situaciones se van recompensando en un futuro porque esto de la reconocimiento o superación en nuestro campo es muy lento pasan años y años y después ya cuando uno llega a un cierto tiempo recién la gente va reconociendo lo que haces y qué bueno ahora que te reconocen a ti a nivel internacional y mucho más en América Latina con esto de de Voicemaster y por fin pues ya tienes una nominación esperemos también que ser victoriosos ahí ¿no? Yo creo que lo primero es que cómo me siento me siento feliz eso es indiscutible yo no creo que nadie pueda negar la emoción tan bonita que se siente ser reconocido dentro de lo que amas ahora bien a mí me gusta mucho esta nominación porque lo que a mí me pasa con el podcast es que los trabajos claro yo estoy yo también postulo cosas de otro tipo pero los trabajos tienen ese aspecto comercial que obviamente eleva tu tu carrera el tú recibir un reconocimiento cuando haces un trabajo y te reconocen por él pero en el caso del podcast es para mí es más un servicio y lo dije así desde el año pasado es un servicio porque allí yo lo que tengo la intención es de proveer herramientas porque no las encontré cuando las busqué entonces para mí es importante compartir herramientas y como es un servicio y que la gente se lo haya tomado tan bonito y que me quiera regalar un buen comentario o que me quiera regalar una difusión o que en este caso me quieran dar un premio lo valoro porque lo que siento es que la gente está más que reconociendo a Patricia es reconociendo el servicio y la buena voluntad que existe de compartir lo que sé pero no solo en mí sino también ellos quienes oyen el podcast y quienes nominan el podcast y quienes toman en cuenta el podcast porque también a la vez asumo que quieren ellos tomar esa semillita y también hacer lo mismo y empezar a inspirar a otros yo creo que nosotros todos somos responsables de lo que podemos inspirar a los demás estamos en este mundo para ser felices pero también para lo que nos toca cumplir con nuestro propósito de vida y mi propósito de vida más allá de la locución comercial más allá de la locución en sentido general y de la comunicación entiendo que es servir apoyar y aportar y el podcast aparentemente es el canal ideal a pesar de las otras plataformas que utilizo porque resulta que el podcast que fue una herramienta que yo la hice la creé para apoyar porque yo no encontré lo que yo quería para mí cómo se ha convertido en ese verdadero boomerang que entonces me devuelve tantas satisfacciones porque ahí yo no tengo la más mínima intención de o sea hasta la fecha ni siquiera he pensado nunca en la monetización o sea he hecho un podcast con una intención de servicio y el podcast se ha encargado de darme muchas satisfacciones a nivel de reconocimiento y de respeto y eso no tiene precio para mí qué chévere qué chévere esas son las satisfacciones que le decía si bien nos llenamos el bolsillo con un aporte económico que nos dan ciertas marcas pero esto nos llena el corazón y esto es lo que perdura yo no me voy a acordar cuánto gané por X publicidad hace 10 años atrás pero sí me voy a acordar de que hace 10 años sucedió cosas como estas mi querida Patty nos estamos viendo perdona que el cada sábado casi no puedo estar por tema que estoy en la finca entonces o vas a la finca no yo entiendo entre elegir elegir la masterclass y elegir la finca no no faltaba más claro todo me queda clarísimo no te preocupes algo que quiero comentar y no quiero que se me olvide yo estoy muy agradecida con Angie Sandoval fue la primera persona en proponerme que me empezó a escuchar ella en el podcast fue la primera en hablar del podcast en el festival Viva Voz Colombia fue por ella que me puse las pilas para nominarlo y agradezco mucho su cariño y agradezco a Adella agradezco a Norma que pasó por aquí todo el cariño todo el apoyo que me dan ACL bueno toda la familia locutoril latinoamericana voicemasters y demás gracias 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 a todos por el apoyo porque ha sido muy muy bonito sentirse querido en un ambiente internacional donde nos damos cuenta de que todos somos familia no por el apellido ni por la sangre sino porque todos tenemos el mismo deseo de crecer y contribuir así que muchas gracias no quedarnos ahí peleando con lo de la finca mira aquí te voy a enseñar fotos de la finca que esto lo hice esta semana es que tengo una huerta en la finca le dije a mi suegro como yo no tengo finca le dije a mi suegro denme un pedacito por ahí para quiero hacer unos experimentos porque yo me crié mayormente en el campo con mis abuelos con el ganado con la siembra entonces sentía esa necesidad de liberar energía un sábado o un domingo de ir allá a salir de este cuadro entiendo en la finca aquí estoy no pasa nada yo tendré una finca también tú me avisas cuando me puedas invitar a tu finca no mentira está muy bonita tu finca felicidades bellísimo todo ese verde ahí te veo sembrando muy cool en verdad te felicito también es parte de una terapia muchas veces también podemos salir a correr muchas veces podemos sembrar plantas en nuestra casa porque siempre al ver estar en cuatro paredes siempre sucede que tenemos mucha energía de estos equipos y a veces la mente se nos bloquea y decimos ahora qué hago ahora qué hago entonces justamente eso mira tiéndete en el piso quítate las zapatillas respira si no puedes salir de casa sale a trotar no sé llénate de comida rica si así te conviene ándate a la playa no sé cualquier situación lo importante es que descargues esas energías por otro lado para que nuevamente vengas fresco así como lo está haciendo ahorita en diciembre con una copita de vino lo va a hacer Pati para pensar qué viene en este 2021 cuando ya las cosas entre comillas se van regulando a pesar de que seguimos todavía así pero si nos hace falta ese contacto personal y a ver si nos vamos el próximo año a Voicemaster y nos vemos allá entiendo que sí gracias Robert por el tiempo me disculpo por la tardanza y porque el internet fíjense que después ya se aplacó pero como te dije es que hay unas horas aquí que se ponen bastante creativas y bonitas de todas maneras gracias por el tiempo gracias por la oportunidad de verdad que espero conocerte en persona muy pronto y a ver cuando hablamos tú y yo en un live pero ya por Instagram para que también mi audiencia te conozca y que así pueda conocer un poquito acerca de esta plataforma que estás desarrollando como Overvoice así que te extiendo la invitación oficialmente para un live de Instagram ya le buscaremos la vuelta en los próximos días para organizarlo y más que feliz de compartir contigo en este espacio tan bonito que has creado y deseándote que sigas creciendo y que sigas llevando tu mensaje allí a donde tu corazón te lleve sí y estoy igual que tú te cuento que yo crecí años 2005 un poquito para atrás cuando ya me dijeron graba no es que me dijeron quieres grabar sino graba entonces yo comencé comenzó a ver YouTube te conectabas con la línea telefónica al internet y comenzabas una imagen te salía después de media hora una cosa así ¿no? y luego ya comenzó digamos que vino la bandancha yo siempre ando contando y quienes me ven aquí en este live ya creo que se saben la historia de memoria y luego pasó ya 2005-2006 y se mejoró la internet y uno buscaba lógico como aspirante al locutor locutor tal aparecía Iván Locher aparecía Pepe Laval aparecía Valdemar Martínez aparecían algunos locutores de Colombia y bueno pero mayormente no aparecían muchos en realidad porque digamos que son talentos analógicos que no les gustaba comunicar demasiado como lo hay ahora que encuentras un demo de Paty que encuentras un demo de Uriel que encuentras un demo de la otra Paty de Rona y bueno hay muchas inspiraciones hoy en día así que como a ver Jan a ver dices tú que si hay para participar en tu masterclass ¿a dónde tienen que ingresar para poder participar por lo menos de la última? fácil solo entras a mi Instagram aparezco como Patricia Lucian con un cerito al final Patricia Lucian no me encuentras y vas al link y ahí te aparece un link o sea le das al link en la bio y te aparece de hecho voy a subir un swipe up ahora que me dices así voy a subir un swipe up pero puedes ir al link de la bio y te aparece y te dice masterclass de Abelardo Seches que es con Abelardo Seches y va a ser de español neutro además se me olvidaba esa parte importante es la última masterclass y es con Abelardo Seches y es de español neutro o sea que ya que y y allí se pueden inscribir y obviamente tenemos espacio porque esta es la última así que vengan con todo inviten a todo el mundo prepárense para una última masterclass y ya luego venimos con el evento de cierre que la intención es proveer de herramientas para el 2021 pero ya es en otro distinto finanzas personales oratoria pensamiento o sea creencias limitantes todos estos temas que pretendemos resolver por nuestra cuenta pero que a veces no tenemos idea de por dónde empezar y esto es para prepararte para un 2021 con herramientas que te ayuden a dar los pasos que necesitas para ser un mejor profesional y sobre todo sentirte más seguro dentro de esta carrera y ya luego de ahí entonces me guardo me guardo por lo menos con las masterclass por unas cuantas semanas en lo que yo defino y entonces ya sí retomo algunas cosas y obviamente sigue el podcast hay un boletín también otra cosa que hay es que lanzamos un boletín hace bueno por ejemplo este proyecto hay que mandarlo para el boletín hay que ponerlo allí el boletín es una herramienta que diseñamos específicamente para que todo el mundo se entere de lo que está pasando en el mundo de la comunicación un artículo central donde por ejemplo en el pasado estuvimos hablando de miedo escénico pero también ponemos una recomendación de podcast una recomendación de libro una recomendación de proyecto en este caso en el proyecto pasado fue cuenta cuenta el cuento y el anterior no recuerdo cuál era pero bueno ponemos un personaje destacado en la semana pasada le tocó Adriana Serna entonces hacemos como este resumen como si fuera un periódico o una pequeña revista y lo estamos mandando cada 15 días la meta es que a partir de enero entonces sea semana así que como te dije tengo muchas cosas Jover otra cosa que tengo aunque no lo dije aquí pero antes de irme porque siempre lo menciono es que tengo una aplicación aunque eso solo funciona en República Dominicana pero yo tengo una app de gestión de talentos solo funciona en República Dominicana por lo pronto pero tenemos una aplicación también que funciona en el celular para esos fines o sea que así aquí donde tú me ves que no tengo finca pero tengo todo lo demás ¿en qué te metes? ya solamente con escuchar todo lo que haces ya me da pereza ¿en qué te metes? Créeme hay unos cuantos que piensan como tú que en qué me meto que cómo es la cosa ¿cuánto trabajo? Ah y lancé un planner yo lancé un planner hace lancé un planner ya va te lo voy a enseñar espera dale dale aquí está mira lanzé este planner que se llama contando mi historia y es un planner para locutores storytellers speakers 2021 y es un planner que tiene a ver si te puedo mostrar un poquito a ver bueno tiene que si tipos de locución aquí se ven no se ven una agenda para locutores es una agenda para locutores storytellers speakers para futuros podcasters también aquí te da como una guía digamos para llenar tu podcast o sea cómo crearlo también te da trabalenguas challenges checklist de tu evento virtual o sea si tú eres un speaker que está en ese proceso pues ahí tienes aquí también para aprender a hacer tu storytelling personal de cuál es tu historia cómo abrazarla cómo y luego tienes esto que es lo más importante para el mundo de la locución tienes esta plantilla mensual donde te aparecen estos cuadritos entonces cuando haces un casting o mandas cuando mandas casting o mandas propuestas aquí lo anotas y luego haces esta contabilidad al mes para ver cuántos castings hiciste y luego cuántas propuestas ganaste y aquí tienes el seguimiento que le vas a dar a esos proyectos a cada proyecto de esos que si ganaste cuántos o sea digamos que cuántas tuviste cinco trabajos anotas aquí la fecha el nombre el teléfono y eso para tu poderle dar seguimiento adecuadamente y luego aquí tienes en el día a día esto es para que lleves el control de tu hidratación cuántas prácticas hiciste tus actividades diarias tus prioridades y aquí tus notas y así o sea que tengo todas estas cosas me parece genial así que ya sabes no tengo repito no tengo finca pero me meto en todo tipo de líos hago todo tipo de travesuras ahí están viendo todas las cosas que hago y eso es más o menos como soy así me inquieta en dónde te siguen y cómo te encuentran me encuentran en todas las plataformas digitales patricialuciano.com patricialuciano en instagram en facebook en twitter en twitter lo estoy retomando ahora en linkedin también para aquellos que son más de empresas y bueno yo estoy en todas partes con mi nombre y mi apellido patricialuciano yo respondo los mensajes o sea que ¿qué te puedo decir? por aquí andamos a lo bien como dicen en mi guayas querido y tras la voz lo pueden encontrar en instagram y lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales en anchor en spotify en speaker bueno en todas esas cosas ahí van a encontrar tras la voz también y para inscribirse en el boletín vayan a mi instagram y se inscriben en el boletín o también en mi página web patricialuciano.com en fin usted me encuentra donde quiera y solo hay que hablar conmigo ya no hay excusa que no te encuentro que aquí no estás simplemente pon patricialuciano en google y ahí tú te vas por doquier le da para allá con todo el pie como decimos aquí bueno muchas gracias ha estado con nosotros patiluciano aquí vemos en su página web la estamos viendo gestora de talentos voice mentor coach y en todos los relajos que puede meterse se mete y luego dice pues aquí solucionamos lo importante es estén sentiendo satisfechos con nuestro talento y dar las herramientas que para nosotros cuando empezamos no había y ahora hay ahora depende de ti porque si no las aprovechas si bien son gratis unas otras no pero si no las aprovechas ya que o sea ya uno hace lo mejor posible del mundo pero si tú no las aprovechas pues ya que ya que cerramos cerramos el podcast número 22 gracias a quienes han estado activo en el facebook live y luego estaremos ya en youtube subiendo esta réplica en spotify anchor.fm en overvoice.com ahí tenemos un apartado especial con todas las entrevistas que hemos tenido así que chaito nos vemos vamos a ver vamos a ver